Así de pie hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 30. Esa es la cita clave de la enseñanza de esta mañana, y luego tengo dos más aparte de esta. Pero vamos a empezar con esta, y dice así su palabra, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinarás después de mí, y él se santará en mi trono, en mi hogar mío, que así lo hará, porque así lo haré hoy, dice ahí su palabra. Ahora les voy a pedir que busquen Deuteronomio 17. Y estas son instrucciones que Dios le dio a David. Le dio tres instrucciones que David tenía que cumplir. Y yo creo que, por no vencerlas, tuvo luchas y pruebas, un problema. Deuteronomio 17, 16, dice, Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo agilio con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Aquí le está diciendo Jehová a David, que no debe de tener caballos, o sea, de tener enlaces con Egipto. Porque el caballo, en esa época, significaba arrogancia, soberbia. Y luego viene el versículo 17. Dice, Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe, ni planta, ni oro, amuntará para sí en abundancia. Gracias, amigo. Pueden ocupar sus asientos. Parece que David cumplió con lo que Jehová le había dicho en cuanto a tener mucha caballería, caballos. Cuando él corona su hijo, Samuel, usa el asno del rey, dice, Pero, el consejo de no tener muchas mujeres, eso sí, ahí David falló. Porque tuvo ocho mujeres y diez, bueno, ocho esposas, perdón, la palabra es esposas, y diez conmigo. Que trajo al hogar de David más de diecinueve hijos. Y eso iba a causarle a David mucho dolor, mucho dolor. Yo sé que usted, y yo posiblemente conocemos a personas que tienen un gran número de hijos. Aquí en la iglesia teníamos la familia Pérez, José Pérez. Creo que ellos tenían 15, 16, por ahí, más o menos. Y pues, ellos lucharon, pero todos siguieron adelante. Y hay un secreto que la Biblia nos enseña, que lamentablemente David descuidó, que lo vamos a descubrir aquí en la lección. El descuido. David, hermanos, era un guerrero rey. Él era un guerrero rey. Él se presentaba en todas las batallas, en todos los enfrentamientos que había que hacer. Él era el número uno. Pero hubo un descuido, porque el soldado siempre va al frente y pasa meses, a veces años, fuera del hogar. Los niños están ahí, esperando aquí el papá, y no hay papá. Hay un gran costo, a un gran costo. Y eso lo vamos a tratar en esta mañana. Dice, ¿alguna vez se ha enfrentado a Poseidió, a tratar de avanzar en algún, en alguna área de su vida? Porque de esto se trata la lección de esta mañana. Ahí está David, el rey, que ha reinado por más de 40 años. Es un guerrero rey que está invadiendo, está recobrando territorio, está levantando, está subjugando a sus enemigos. Y ahora él ya está listo para dormir con sus ancestros. Dice así su palabra. Pero parece que a alguien se le olvidó avisarle a David, que su tiempo se estaba cortando, porque había un poco de desorden. Entonces, hermanos, la oposición de los demás, ya sea con buenas intenciones o no, eso puede complicar la vida, incluso causar conflictos. En este caso, vinieron los conflictos. Pero, hermanos, si caminamos en el espíritu, y no en la carne, vamos a poder recibir la ayuda de Dios para vencer toda oposición. Dios levantó al profeta Natán y le dijo, acércate a la mujer de David, Bezabé, y háblale a ella sobre lo que el rey debería hacer. Eso es lo que pasa cuando andamos en el espíritu y caminamos en el espíritu. Dios está a nuestro cuidado y a veces aún en sus caminos, como ellos andaban en sus caminos, Él va a traer un profeta, Él va a traer un anciano, Él va a traer al pastor, al diaconado, para traernos palabra. Y nosotros como hermanos en la fe, en nuestro trabajo es escuchar. Y si es de Dios, se va a cumplir, las cosas se van a revelar, así como el cielo, la sierra nos aconsejó. Qué hermoso hermanos, saber que tenemos ese contacto con el Padre Celestial. Pero Él en esa parte dice, pero si caminamos, pero si caminamos en el espíritu y no en la carne. Y ahí está el efecto. Porque cuando caminamos en la carne, confundimos las voces. No estamos claros. Resistimos cuando el hermano se acerca porque ve, está notando que está faltando uno y uno quiere animar al hermano a la hermana para que siga. Y no, no, no queremos hacerles que se sientan mal. Queremos que sepan que los amamos y los extrañamos. Pero cuando estamos en la carne, a veces eso puede ser justo. Comenzamos una nueva serie hoy hermanos, estamos, estaremos empleando la vida de Salomón y los escritos de Salomón. Él fue el hijo del rey David, también fue el rey, construyó y dejó el templo a Yahvé y él reinó sobre la época más cúlpera del reino de Israel. Y sobre todo, reinó sobre Israel, reinó sobre Israel y Israel conoció paz como nunca. Jehová lo describe al rey Salomón como el rey pacífico, el rey de paz. Las promesas y las bendiciones fueron transmitidas de una generación a otra y ese es el plan de Dios. Que esa transición de generación a generación sea transmitida. Que no se pueda cortar, sino que podamos transmitir las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada familia, para cada hogar. Así también nosotros que podamos ver esa transmisión en nuestros hogares. Los acontecimientos, hermanos, que estudiamos hoy nos recuerdan que los planes superados de Dios no pueden ser anulados por la misión humana. Dios había establecido que Salomón iba a ser el sucesor de David y se lo había revelado a David en una ocasión ahí en la Primera de Crónicas Capítulo 22 Mira lo que dice Primera de Crónicas Capítulo 22, 8 Dice Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras no edificarás casa a mí nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Entonces Jehová le está diciendo David tú eres un guerrero y has logrado muchos triunfos al filo de una espada pero ¿qué es Dios? Dios es paz Dios es paz Dios no es un Dios de guerra y en el caso de David tenía mucha sangre en sus manos y le partió el corazón a David por la mitad cuando Jehová le dice a David porque él ya tenía todas las provisiones todo el material para la construcción solo necesitaba la luz verde adelante y Jehová le dice no no y luego aquí viene la profecía de Jehová para su hijo Salomón dice aquí te nacerá un hijo el cual será varón de paz que será que será Salomón un rey de que varón de paz porque yo le daré paz de todas de todos sus enemigos alrededor por tanto su nombre será Salomón y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días entonces David representaba conquista David representaba acabar con los enemigos de Israel pero su hijo Salomón sería un barón de paz donde el pueblo iba a reforzar iba a descansar y Jehová les estaba dando una meta singular edifiquenme mi casa edifiquemos una casa a Jehová eso sería la misma edificarle una casa a Jehová dice el 1011 dice él edificará casa a mi nombre y él me será a mi por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre entonces aquí en estos estos versículos vemos algunas cosas importantísimas que están ocurriendo primeramente no cabe duda que él va a edificar esta casa de oración y su trono será afirmado y su reino este es el reino mesiánico mesiánico ese es el reino que usted y yo estamos esperando el reino mesiánico el reino que jamás terminará siempre cuando vemos esa palabra para siempre estamos hablando de ese reino mesiánico donde Jesús rey de reyes va a reinar y usted y yo vamos a estar con él pero hermanos usted sabe que las ambiciones humanas a veces no quieren no quieren seguir el plan de Dios viene oposición en ese caso en la misma casa de David aun cuando esos planes están basados en tradiciones y costumbres humanas por ejemplo el derecho del mayor Adonías era el hermano mayor de Salomón la costumbre oriental era que el mayor era el que debía tomar las riendas no es el primogénito pero es el hermano mayor y parece que la gente nos está de acuerdo pero si tiene razón él tú eres el mayor Adonías Salomón es un muchacho entonces entonces el hecho del mayor en muchas culturas orientales eran los que eran eran que los varones recibieran las herencias de las tierras para los hijos varones entonces no solamente los mayores eran los que recibían las riendas y las tierras pasaban a los varones pero Dios no se somete a las costumbres de los hombres esa es una parte importante que usted entiende Dios no se mete en la cultura ni en las costumbres ni las respetas por eso Jesús fue un revolucionario porque él abrió la vuelta a las mujeres la primera evangelista la primera misionera quien fue María Magdalena porque no fue Juan el apóstol amado no Jesús como en este caso le estaba diciendo al mundo yo no me voy a someter a las barreras de de este mundo las costumbres y las culturas las tradiciones de este mundo entonces si Adonías tenía todo el derecho de decir a mi me toca pero yo Dios pero Dios ya había dicho no no será Adonías vas a ser tú la vida terrenal del tren abrido hermanos se se acercaba a su final y había llegado al momento de entregar la monarquía a su hijo pero él no estaba él no estaba pensando que se estaba muriendo él quería seguir viviendo pero todo lo que estaba en su alrededor se estaba desbaratando venía un caos una confusión dice su palabra que David luchó para disciplinar para disciplinar a sus hijos y sus fallas como padres se edivenciaron especialmente en sus hijos a Mahón y a Soló la Biblia menciona que tuvo 19 hijos y ocho esposas y 10 y aquí está Mical la primera mujer de David no le dio hijos la siguiente a quien no le dio un hijo que se llama Ampón había ahí le dio un hijo Gilead Macar le dio dos hijos Absalom Tamar Hagit le dio un hijo a Onías y este es el hijo por el cual estamos estudiando hoy Abital le dio un hijo Zafirías Eclá le dio Giltreán Bechabé le dio cuatro hijos cinco pero el primero el primero muere en la infancia y luego viene Mica Sobat Natal y Salmón luego está una una calumnia para otras esposas y otros hijos que utilizaremos sus nombres porque la Biblia no menciona sus nombres y luego están las diez concubinas con sus hijos este es un gran problemón grande ¿por qué? porque los hijos no son criados correctamente cuando hay este tipo de poligamía y uno dirá ¿por qué Dios permitió la poligamía? ¿por qué Dios permitió la poligamía? hermanos Dios es soberano Dios es soberano lo que si sabemos que en la época de la Biblia había mucha había poca esperanza para sobrevivir entonces la idea era tener muchos hijos porque cuando llegaban las pestes y las enfermedades y los virus y se morían uno pues ahí está otro y ahí está otro en ese caso estos niños no se murieron y él siguió siendo rey acumulando mujeres entonces Aronía se sentía crucificado en su reclamo del trono de su padre a pesar de la clara elección de Dios por ser mayor que Saron él se rebeló contra la decisión de su padre y buscó ayuda el jefe del ejército de David Joab o el sacerdote avatar habitar aquí se registran las palabras de Aronía en Mía de Reyes capítulo 1 versículo 5 dice yo reinaré dice Aronía ve como la oposición al plan de Dios se quiere quiere alevatar lo que Dios ya ha establecido pero no podemos en nuestra época estamos viendo que la iglesia está sufriendo yo no estoy hablando de esta iglesia local yo estoy hablando de todas las iglesias en general estamos sufriendo y parece que está tambaleando la iglesia no hermano no te preocupes el señor se va a encargar que la iglesia siga adelante porque la iglesia va a estar presente para el rato la iglesia va a estar presente para estas estas cosas que vendrán en el fin entonces la iglesia va a seguir aunque parece que la iglesia no se está desbaratando no no se está desbaratando el hombre quiere desbaratar la iglesia pero no puede contra los planes de Dios y aquí dice este hombre eh Rodonías yo reinaré y luego dice y se hizo de carros y de gente de que a caballo que dijimos que era una de las tres reglas de Jehová no tener caballos que que hace Rodonías levanta un agente de que de a caballo en violación a la a la a la ley de Jehová entonces Rodonías no estaba eh queriendo servir a Dios someterse a las reglas de Dios porque aquí está violando lo que Jehová le había dicho y luego dice y de cincuenta hombres que corriesen delante de él y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces eso? ¿por qué haces así? mire Rodonías era un niño chiquiado chiquiado no chiquilea a su hijo y corrija póngalo bajo disciplina yo sé que ya la cultura no cree en el cinto o en la varita yo no estoy diciendo que usted tiene que golpearlo con una varita con un cinto yo no estoy diciendo eso lo que sí estoy diciendo que aquí mismo la Biblia lo dice el escritor de este capítulo lo dice que Rodonías dice entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces así? en vez de decir te voy a corregir porque estás haciendo así entonces David falló en esta parte y Adonías tiene un fin trágico no voy a hablar de su trágica final pero sí vamos a decir que hubo un fin trágico trágico y yo creo que en muchos casos fue la oligamía y fue la falta de corrección necesaria que el niño necesita olvídate ya no limpiézala a querer corregir a tu hijo cuando tenga 15, 17 años olvídate eso ya pasó pero en el tiempo necesario en el tiempo necesario lo tenemos que hacer la palabra dice destruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él pero tiene que ser del niño nunca está nunca está pero lo correcto es hacerlo de mí de mí de mí el gobierno le está dando santuario a la gente que se quiere expresar con otro estilo de género le crea derecho a los menores de edad para que escoja su género entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? no ser como David no ser como David no es suficiente no más instruir al niño en su camino sino tienes que establecer puentes con tu hijo tienes que establecer puentes con tus nietos tienes que establecer confianza donde uno o un niño se confiese y te diga mira tengo una tendencia me quiere ser una niña cuando soy muchachito y no decir cállate no digas eso no amigo ¿qué está pasando? dígame ¿de dónde salió eso? donde él le siente siente confianza para decirle a usted lo que está sintiendo yo sé que es la influencia de los muchachos yo sé que es la la gente donde ellos los niños donde ellos están que están hablando de este tópico y nosotros como cristianos como no tomamos no tratamos el tema quedamos y otros están en la educación y usted dirá bueno es que mis hijos van a la escuela cristiana gloria a Dios pero ¿quién tiene para pagar esa colegiadura? usted dirá pues yo estoy en casa yo estoy educando a mis niños en casa y usted bendiga pero ¿quién tiene la fortuna para hacer tal cosa? al contrario estamos a la merced de que los maestros en las escuelas seculares tomen el rol de nosotros todos mis hijos fueron criados por niñeras escuelas públicas guarderías y solo por la misericordia de Dios que nos libró de que ellos se nos revelaran de esta manera hoy más que nunca esta parte donde dice que David dice aquí dice el profeta ¿por qué haces así? dice en vez de decir te voy a traer y corregir es bíblico es una palabra vamos a una cita que nos habla de que esto es bíblico dice su palabra porque el Señor al que ama disciplina y asonta todo aquel que recibe por hijo simplemente tú no crees en el asunto tú no crees en el asunto también hay otras maneras a disciplinar a nuestros hijos yo no te quiero decir cuál es la manera pero yo voy a decir si hay una manera para decir lo que sí tenemos que hacer hermanos es traer corrección corrección que ellos puedan mirar un antes y un después un antes tú estás consciente de que hiciste mal si yo hice mal un después no lo hagas hay consecuencias de vida y muerte en este caso en el caso de la vida del hijo de David llamado de Adonio dice la palabra del Señor que el profeta Natán se acercó a Bethsabé la esposa de David va a decirle tienes que hablar con el rey porque ya está muy anciano ya está muy anciano ya está muy anciano y y ya no ya no está llevando las riendas del rey llévale un consejo Bethsabé respetaba al profeta aunque recuerdan el profeta era el que había le había revelado a David lo que había hecho con él pero las cosas cambiaron una reconciliación y ella escuchó el consejo del profeta y ella fue con su esposo David y le dice lo siguiente dice Bethsabé se acercó a David y le recordó su promesa de que Salomón sería rey el capítulo uno de reyes la primera de reyes el capítulo uno habla detalle cuando usted llegue a casa usted lo puede leer detalle los planes las 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 artimañas del hijo de David como él estaba queriendo usurpar el puesto en ese caso él había levantado un gran banquete invitado a toda la familia del rey de David menos a Salomón menos a Bethsabé menos al profeta Natán el sacerdote y empezaron a llamarle a Adonías rey eso llegó a los suyidos del profeta Natán y le avisó a Bethsabé y por eso Bethsabé se va directamente a su esposo y le dice el número uno dice le dice señaló que David estaba perdiendo contacto con los eventos del reino que quiere decir David ya es tiempo que tú porque este hijo desobediente iba a que él usurpara el puesto David hermanos siempre buscando el corazón de Jehová escuchó la voz de su esposa y aceptó y enseguida dijo el tiempo para mí para dejar el puesto lo voy a hacer ahora mismo y llamó a su hijo Salmoni lo llevó en la mula es interesante dice ahí la palabra que lo llevó en la mula no lo llevó un caballo estaba prohibido que los reyes de Israel en aquella época montaran caballo es interesante tenían que hacer una mula dice así su palabra que lo llevó de una mula la mula del rey almanitas de Jehová esto también iniciaba el cumplimiento de las promesas de Dios a David según de Samuel 7, 7, 17 que cumplía que culminaría en Cristo el eterno rey de Ríos entonces para nosotros nosotros los cristianos ese es un momento especial ¿por qué? porque David es el linaje escogido de Dios para que llegue el Mesías Jesús y eso se tenía que transmitir de generación en generación y no solamente una una transmisión de familiar sino también que la palabra sea transmitida y su santo espíritu sea transmitida y Adonías no llenaba los requisitos no llenaba los requisitos Adonías no era un hombre de paz Adonías no era un hombre de reposo para que ese templo se pudiera construir tenía que haber un tiempo de paz donde toda la nación se iba a enfocar para levantar el templo a Jehová y por eso era importante que esto se cumpliese ahora me voy a una última cita aquí en 1 de crónicas 29 1 que dice después dijo el rey David a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios que quiere decir que él mismo está diciendo si Dios yo estoy consintiendo pero Dios Dios es el que ha aprobado solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios él es joven tierno de edad y la obra grande ¿cuál es la obra grande que le queda? levanta mi casa levanta mi casa edifica mi casa porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios entonces esta era la casa el templo que le correspondía a Salomón levantado y hermanos todo se cumplió se cumplió tal como así lo dijo su palabra y tenemos la conclusión de David que está bien registrada aquí en crónicas y yo quiero repetir lo que dice 1 de crónicas 29 26 28 dice así reinó David hijo de Israel sobre toda Israel el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén y murió y murió en buena vejez que hermoso que hermoso que se diga de nosotros y murió en buena vejez como queriendo decir cumplió todos los propósitos que Jehová le comentó amén hermanos no dice no pues a él lo mataron se estrelló o le cayó un árbol se quedó la cabecera se quedó incrustado en un árbol no nada de eso dice que pasó con él dice y murió en buena vejez lleno de días de riquezas y de gloria y venó en lugar y venó en su lugar salmón su hijo que bonita declaración se habla de este gran rey la vida otra vez lo voy a repetir y murió en buena vejez lleno de días y riquezas y de gloria miren una cosa así respetó David él acumuló mucho dinero mucha plata mucho oro en todas sus conquistas pero todo lo dejó al templo dijo esto es para el templo todo esto es para el templo le decía edifica tu palacio David no yo quiero edificar el templo primero y luego mi palacio y yo le decía tú no vas a levantar templo en ese en ese sentido ahí si fue obediente David porque dice ahí su palabra que no es no es no es aconsejable que el pastor el líder sea hombre de dinero de abundancia bien clarito se lo voy a repetir mi plata mi oro apuntará para sí en abundancia yo no voy a atacar a los pastores que son millonarios y tienen sus aviones privadas pero yo no entiendo dónde sacaron esa idea porque eso no es bíblico no es bíblico el pastor no debe vivir de mansión ay hermano no atape los hermanos que tienen no es que si lo dice la biblia estamos al servicio del pueblo y en esa en esa parte ahí si David ahí si le cumplimos ahí si le cumplimos el Dios sus riquezas sus cosas materiales todo para 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 la construcción de ese día para terminar hermanos tenemos la parte final de este de esta enseñanza dice estas fueron promesas mesiánicas para los unidos exiliados que regresaban del destierno y también para los creyentes que Dios siempre cumple su victoria Dios le había dicho a David pasa pasa un hijo y se va a llamar Salomón y ese hijo me va a levantar en casa que Dios nos da promesas hermanos y bendice a su pueblo de maneras que nunca podríamos comprender no no podemos decir como va a ser nuestro fin pero en Cristo Jesús hermano nuestros días tienen que ser así como se dice David lleno de días lleno de días tú trabajas todos los días para llegar a que se diga de ti eso llenos de días cumplió lo que Dios me encomendió pues quien te encomendió es mi familia por lo menos yo les hacía a mis hijos yo los encaminé en el camino del Señor cuando yo podía y después cuando ya no podía no dejé de ir a ser por ellos ellos tomaron su camino pero yo no dejé de ir a ser yo no dejé de orar por ellos yo fui un buen ejemplo para ellos no perfecto pero buen ejemplo para ellos eso es estar llenos de días lo que Dios a nosotros nos encomienda nos encomienda que seamos fieles que caminemos en el Espíritu que nos entreguemos a su voluntad y dejar que Él nos abra las puertas y no dejar de orar y interceder por nuestros seres queridos en este en este tiempo que estamos viviendo ahorita en el mes de agosto vamos a hablar mucho de evangelismo vamos a hablar mucho de la sanación que vaya incluido su familia que ahí vaya incluida sus hijos que ahí vayan incluidos sus amigos sus familiares sus vecinos eso es lo que Dios quiere de nosotros es lo primordial lo primordial y yo lo miro en esta lección en el caso de David un gran guerrero pero un padre que choy y fracasó en muchos sentidos pero Él sirve nos sirve como un testimonio para que no hagamos como Él hizo en este caso no que nos podamos reformar y decir no yo ya no lo puedo yo ya no puedo disciplinar a mis hijos pero si les puedo dar un buen consejo déle ese buen consejo porque si no hubiera venido ese consejo Benzabed no hubiera ido a David y posiblemente el reino se hubiera podido se pudiera ver tambaleado porque David ya no estaba ya no perdió las viendas del reino pero ahí estaba su esposa pero el profeta dijo ve habla con tu esposo ve dile pues vamos a dar gracias al Señor Padre Santo te doy gracias por tu palabra te doy gracias por estas lecciones que nos amonestan nos hacen reflejar nuestras conductas hombres como Rey David un gran creerlo un gran rey el mejor rey de todos que es a él que iba detrás del corazón del Señor un hombre de oración un hombre dedicado a tu llamado pero también tuvo sus fracasos y Padre Santo aquí todos tenemos fracasos aquí todos fallamos nadie tiene una una historial perfecta aquí caemos luchando pero ayúdanos a seguir adelante si hay una persona esta mañana que está se está ahogando de sus problemas de sus necesidades ríndete dile al Señor ayúdame Señor para caminar en el Espíritu quiero escuchar tu voz me quiero me quiero me quiero enchufar en una iglesia y si a veces necesito que la diaconice el diaconado el anciano me dé un consejo que me conviene y no resistir porque no estamos aquí para acotar a nadie estamos aquí para levantar al fuego de Dios tú que estás en casa y no tienes una iglesia donde asistir búscate una iglesia donde se predica la palabra del Génesis al Apocalipsis una palabra limpia y se predica aunque esté pisando callos muévete en su corazón ayúdame a esa familia a aquellos que no se han decidido a servirte Señor alcánzame que esta oración llegue al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siga operando en sus mentes para que sean convencidos que es tiempo de buscar a Dios todo esto yo te lo pido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios mío y del Espíritu Santo